Las dos pandemias. La pandemia del COVID-19 sigue en ascenso, no para, en todo el país. Sin embargo, esta semana fue la primera vez desde su inicio en marzo que fue opacada por otra pandemia, tanto en las agendas política como mediática. Es la pandemia de la desestabilización, que también está en ascenso. Eduardo Duvalde no estaba loco ni senil. No había dudas que los policías bonaerenses cobran un sueldo muy bajo. El problema es que algunos, inclusive los propios oficiales, los descubrieron ahora y no durante cuatro años, cuando la gestión Vidal, según los datos aportados por el periodista Alejandro Varkovich, redujo el salario real alrededor del 30%. A los patrulleros sin nafta, a la falta de chalecos, antibalas, todo lo que implica un estado devastado, se les sumó la pandemia. Esto hizo que los oficiales no solo vieran reducir su salario, sino también que perdieron los extras, por ejemplo, la asistencia a los partidos de fútbol. Esto en el plano legal. Después, a algunos de ellos hay que sumarle también los ilegales. Es por eso que había tanta heterogeneidad en el reclamo en cuanto a los representantes. Los más duros eran justamente los exonerados o los suspendidos. Cuando alguien está suspendido, cobra el porcentual en blanco del salario, que claramente es inferior a la totalidad y no pueden hacer, por ejemplo, las horas extras. La quinta presidencial de Olivos estuvo rodeada por uniformados armados y con los patrulleros que el pueblo les da para que lo cuiden. Es un acto de insobordinación a las autoridades democráticas muy grave. Los medios de comunicación debieron ser mucho más categóricos en su condena a este hecho. Los dirigentes políticos, algunos de ellos salieron tarde o directamente no dijeron una sola palabra como el expresidente Mauricio Macri. Ni hablar de los verdaderos factores de poder que suelen esconderse detrás, como las grandes cámaras empresarias. Por otro lado, y afortunadamente sí hubo dirigentes políticos de la oposición y por supuesto del oficialismo, que condenaron el hecho. Pero el Frente de Todos no fue de todos organizados. Faltó una reacción mucho más enérgica, rápida y sobre todo en conjunto, organizado. Quizás hubiese sido interesante que todos los integrantes del Frente de Todos, todos los partidos, más todas las dirigencias de sindicatos, de la CGT, de la CTA, que sacaron comunicados muy interesantes, lo mismo que el PJ, pero que se hubiesen reunido todos delante de una cámara a respaldar al gobierno nacional. El gobierno, por su parte, también cometió errores. Esperemos que haya sido una mala reacción propia del chiquitaje político, de las personas que se quieren acomodar en estos momentos, y no una lectura errónea de lo que implican verdaderamente los procesos desestabilizadores de América Latina. Esa semana, justamente, fueron proscritos definitivamente Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia. El golpe de Bolivia, de Evo, empezó precisamente con un amotinamiento de la policía. Tensión, distensión y ahora trasladado a la extensión política, que es el ámbito donde se debe dar este tipo de disputas. Alberto Fernández recuperó para el Estado Nacional y a la vez lo trasladó a la provincia de Buenos Aires alrededor de un punto de lo que implicaría la coparticipación para la ciudad de Buenos Aires, que había sido dado en exceso, por encima de lo que correspondía, por Mauricio Macri y por decreto a Horacio Rodríguez Larreta para la ciudad de Buenos Aires. Esa vez fue considerado por el jefe de gobierno como constitucional. Ahora, también por decreto, Alberto Fernández se lo traslada a la provincia de Buenos Aires y Rodríguez Larreta considera ese decreto inconstitucional. Lo mismo que hacen varios de los intendentes de Juntos por el Cambio, que se quejan porque sería inconstitucional el decreto, pero a la vez piden que se coparticipe a los respectivos municipios. Si son tan constitucionalistas, seanlo el 100%. Pero Alberto Fernández recibió el apoyo de 19 gobernadores, incluidos varios de fuerzas que no son del oficialismo ni de Juntos por el Cambio, como Salta, Neuquén o Río Negro. Por supuesto, todos los peronistas, excepto, si se lo puede considerar a esta altura peronista, Juan Eschiaretti, que nuevamente volvió a jugar a favor de Juntos por el Cambio. Con los otros gobernadores, tres de Juntos por el Cambio, que no avalaron, obviamente, la medida del presidente Alberto Fernández. La pandemia del COVID avanza. Ya tiene más de promedio largos 10.000 casos diarios. Más de 500.000 contagiados y 11.000 fallecidos. No terminó ni mucho menos. Está en su punto más álgido. Lo mismo que la otra pandemia endémica para América Latina, que es la pandemia de las desestabilizaciones. Hay muchos gobiernos que llegaron por ese modo en la región. Sería importante, entonces, que la dirigencia nacional tome verdaderamente lectura acabada de este tipo de situaciones, no la subestime, esté preparado para los próximos arrebatos que puedan llevar. Sobre todo, si el gobierno nacional logra contener dentro de una lógica lo que es la pandemia del COVID y a partir del acuerdo con los saqueadores externos puede volcar fuertemente recursos para la reactivación económica, los factores de poder económicos reales y los grupos poderosos internacionales que responden a la embajada de Estados Unidos saben fehacientemente que las elecciones del año que viene serán muy favorables, seguramente, para el oficialismo. y eso no le cierra tanto.